Saludamos al vicerector de la Universidad de AFIT, Julia Costa Arango, como a todos los estudiantes del MBA y demás personas que nos acompañan, en especial al presidente del Grupo Nutresa, Carlos Enrique Piedraíta Arrocha, a quien agradecemos su presencia en nuestro campus y al aceptar compartir con nosotros sus conocimientos y experiencias. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Un saludo al señor vicerector, al director del programa, a quienes me invitaron. La verdad pues estoy muy complacido de venir a compartir con ustedes nuestras experiencias de internacionalización en el Grupo Nutresa. Con mucho gusto compartir, como me han sugerido también, la experiencia personal que he vivido en estos 12 años, que llevo en la compañía desde el año 2000, en la que hemos adelantado este proceso de internacionalización con un equipo humano de lujo. Y eso pues ha incluido todo tipo de experiencias. Hablar de internacionalización es una senda que no siempre es color de rosa. El mundo internacional es un mundo bastante aguerrido. El nivel de competencia es muy alto. El nivel de incertidumbre es también alto, sobre todo pues en este vecindario. Basta pues mirar hacia el este, a nuestro vecino y lo que es moverse uno en Venezuela, pues ha estado marcado por momentos de mucha incertidumbre, difíciles, pero también muy positivos y muy gratificantes. Igualmente ha sido la experiencia pues en otros países como México, que es un país aparentemente muy abierto, pero es un país muy difícil. En países como Nicaragua, en ocasiones hostiles, a Colombia, en Ecuador. En fin, es un vecindario desafiante. La internacionalización es un tema lleno de oportunidades, pero también lleno de desafíos y de dificultades que voy a compartir con ustedes pues a lo largo de esta presentación. Y también para, yo, básicamente la presentación que les tengo está dividida en tres capítulos. Uno es una breve descripción del Grupo Nutresa, luego, para ponerlos en contexto, luego una descripción del marco estratégico, cuál es la visión que ha regido pues esta de proceso, de internacionalización. Y luego, para concentrarme un poco más en nuestro modelo de internacionalización, cómo ha evolucionado, a lo largo de todo esto, pues compartir, como mencionaba, las experiencias. Queremos que a lo largo de esta charla ustedes puedan llevarse una idea pues lo más clara posible de cómo se dan estos procesos y cuál es el aprendizaje en este proceso, para que luego pues obviamente tengan espacio a hacer preguntas con mucho gusto. A mí personalmente me encanta, pues la verdad no soy muy partidario de estar por ahí en esas conferencias donde lo llevan a uno ahí como para hacer una nómina de conferencistas, pero sí me encantan las de contenido académico en las universidades. Y AFITE está muy cerca a mi corazón y al corazón del Grupo Nutresa, es una universidad muy estimada por nosotros y por eso vengo feliz, aquí encantado, a compartir estas experiencias con ustedes. Antes de empezar, también para poner en contexto de, digamos, de estas empresas que se han ido internacionalizando, hay que mencionar desde qué plataforma y en qué entorno de país. Y la verdad hay que decir que Colombia es de los últimos países que llegó a la internacionalización en el continente americano. Y por eso las empresas colombianas somos unos actores, digamos, recientes de lo que es el desenvolvimiento empresarial en esta región. Bueno, si miramos que Colombia apenas empezó la llamada apertura económica por allá en la primera mitad de los años 90, la apertura económica en realidad se empezó a dar en el gobierno Gaviria, por allá en el año 92, 93 se dieron los primeros pasos. O sea, es un país que lleva solo 20 años abierto. Por eso en la historia de un país o de América Latina en realidad es muy poco tiempo de haber estado pues verdaderamente en un contexto pues más globalizado. Y digo más globalizado porque es que también hay que decirlo, no solo llegamos tarde sino que llegamos muy gradualmente y hemos llegado solo parcialmente a una verdadera globalización. Me refiero primero a que hemos llegado un poco tarde. Recordemos Chile. Chile con sus llamados Chicago Boys llegó pues a, se internacionalizó y verdaderamente entró a la economía global por allá ya muy empezando los 80 y finales de los 70. Nos lleva unos 15 años de ventaja. Argentina lo había hecho todavía antes. México muy cercano pues a los Estados Unidos. También se había internacionalizado mucho antes. La misma Costa Rica para mirar países centroamericanos se internacionalizó antes de Colombia. Panamá pues ni hablar. Entonces, pues lo primero que hay que registrar es que en realidad somos muy jóvenes en términos de internacionalización hablando de país y de empresas colombianas en la globalización. Y lo otro es, les decía, no solo que llegamos un poco más tarde sino que también la verdad hemos llegado muy gradualmente. Vea que apenas la semana pasada, hace dos semanas, entró en vigencia el TLS con Estados Unidos. Colombia ha ido, el ritmo se ha ido acelerando, sí, pero el número de tratados que tiene Colombia firmados y en vigencia es apenas una fracción de los que tiene Chile o México hace rato o Perú o Costa Rica. No recuerdo los números en detalle, pero aquí podemos tener ocho tratados, siete, ocho, algo así, pero Chile tiene más de veinte. Y Chile y Perú tienen tratados hasta con China en vigencia ya hace un tiempo. Colombia apenas está mirando a ver qué pasa con ese dragón, con ese gran monstruo de la China si entran tratados y tal. Y tenemos unos tratados más bilaterales porque la comunidad andina pues se fue perdiendo miembros y es más un comercio limitado entre países y lo otro que tenemos son bilaterales. Tenemos bilaterales con Perú, con el G3 se volvió G2, con México, tenemos ya con Canadá, con Estados Unidos, pero no son muchos con el Triángulo Norte de Centroamérica, no son muchos. Si uno mira cuántos tratados tiene Perú, cuántos, como decía también Chile, ni hablar o México, pues nos multiplica por tres o cuatro. Y otra medición para ver el grado de apertura es la suma de importaciones más exportaciones comparadas al PIB. En el caso de Colombia, eso determina el grado de apertura. En el caso de Colombia, tengo entendido que apenas está arriba del 50% del PIB. Cuando Chile es como el 250% del PIB y México es más del 100%, en fin, Perú también. Entonces es un país, para poner un poquito en contexto de país y de región, que le ha llegado un poco tarde a la globalización y que lo ha hecho gradualmente, pero también hay que decirlo, afortunadamente los empresarios colombianos adoptamos la internacionalización con mucha decisión, identificando la oportunidad y entonces el ritmo de internacionalización de las empresas colombianas viene acelerando tremendamente en los últimos años. Pero en realidad es un proceso de los últimos siete años y especialmente los últimos cinco y si uno mira el delta de esa pendiente, se va inclinando cada vez más y con seguridad el ritmo de internacionalización para el año, para el próximo año, los próximos tres años va a ser mucho mayor, los próximos cinco ni hablar. Es decir, llegamos un poquito tarde y gradual, pero ahí sí abrazamos esa causa y a un ritmo impresionante que nos va a abrir de cada vez más oportunidades y eso hablándole a un público joven de estudiantes que tiene el interés por la internacionalización, estamos seguros que vienen muchas oportunidades, que van a ser cada vez más las oportunidades. La globalización trae oportunidades y amenazas, estamos muy convencidos que las oportunidades son mucho mayores que las amenazas. En el caso nuestro estuvimos desde que empezó la negociación con el TLC en lo que llamaban el cuarto de al lado, una sala que nos dejaban siempre los negociadores del gobierno colombiano al lado de la sala de negociación. Los negociadores salían y nos iban reportando en qué iban las posiciones negociadoras y con la industria y el sector privado hubo una muy buena concertación y se definían lo que se llamaban las líneas rojas, es decir, cuáles eran los no negociables, los mínimos aceptables de negociación, cuáles eran las posiciones ofensivas y cuáles las defensivas en cada uno de los sectores. La verdad, Colombia montó un equipo de negociadores liderado por Hernando José Gómez, los negociadores admirables, son los negociadores muy profesionales, muy serios, hicieron muy buena labor y desde ese momento nosotros identificamos que ahí venían amenazas y oportunidades, pero como les digo, mayores las oportunidades y por eso apoyamos ese proceso desde el principio. Para acabar esta parte de esa introducción, sobre todo concretando eso de que oportunidades y amenazas, ¿dónde están cada una de las dos? Por el lado de las amenazas, que es donde normalmente primero mira la gente con alguna prevención, pues obviamente viene más competencia. Pero es que hay que hacerse la pregunta, hay que reflexionar si la protección es la forma adecuada de mantener la sostenibilidad o la competitividad empresarial. Yo creo que es muy equivocado y Colombia ha caído en ese gran error de pretender que la viabilidad de las empresas sea en un entorno controlado y ese control viene pues en muy buena medida por la protección. No es sino recordar el lobby tan nocivo que ha habido en Colombia de esa captura del Estado donde los empresarios han vivido de hacerle un lobby, o muchas empresas y muchos sectores y muchos gremios de hacerle un lobby al gobierno para que deje aranceles, para que ponga controles sanitarios, sanitarios, filotosanitarios, los países están llenos de protección, que no es sólo una estructura arancelaria sino mil condiciones para arancelarias, para poner barreras. Y aquí hay todavía sectores, especialmente los del agro, muy protegidos y que han vivido de que les mantengan aranceles. Hay sectores que les quitan el arancel y se quiebran al otro día. Y lo que tuvo que reconocer los negociadores de los TLC fue que había que hacer unas desgrabaciones graduales y hay exclusiones que se han mantenido, no le han hecho mucha bulla, pero hay exclusiones que quiere decir que hay sectores que nunca se tocarán, como quedó negociado el TLC con Estados Unidos. Eso es medio inconcebible en una negociación de un tratado. Hay muchos sectores que tienen protecciones a 20 años. Y hay sectores que han visto ustedes en la prensa diciendo que Colombia no está preparado y que se van a quebrar, pero habían tenido 7 años para prepararlo. Colombia empezó a negociar el tratado hace 7 años. Cada sector debe preguntarse qué hizo para prepararse a los TLC. Entonces, las amenazas vienen de la competencia. Pues es que la competencia es necesaria y la competencia es la que hace que las empresas avancen. Y además hay que reconocerlo, el consumidor gana. El consumidor con la protección lo que tiene son unos niveles de impuestos invisibles permanentes. Porque paga más caro. Aquí hay muchos productos que valen mucho más que en otro país porque están protegidos. Eso lo paga el consumidor. Y eso le genera unas rentas a algunos sectores, a algunas empresas. Ahí hay unos cuestionamientos éticos. ¿Qué sentido tiene que un sector o unas empresas vivan de cobrarle unos sobrecostos al consumidor? Entonces, viene la amenaza de la competencia. Pero es que eso es bueno. Eso es bueno para el país. Eso es bueno para las empresas, al fin de cuentas. Si las empresas se pellizcan, si se preparan, si cambian su visión y se hacen más competitivas, sale ganando el país, sale ganando el consumidor. ¿Qué le pasa al empleo? Es la otra. Porque por ahí se usa mucho como argumento para oponerse a la internacionalización, a la globalización, la amenaza del empleo. Y se ponen muchos ejemplos. Pero, ¿qué ha pasado en la generalidad? Y eso lo hemos visto. Ahí sí hay una afectación del empleo muy, digamos, socialmente dolorosa, que la mano de obra no calificada es la que sufre en la globalización. Esa es la que queda expuesta a unas fuerzas competitivas mucho mayores, está menos preparada y esa es la que queda expuesta y esa es la que paga el impacto social de los tratados. Eso se vio en México, en Perú, en Costa Rica. Son claros los casos donde ahí hay una afectación. Pero los países ganan en el agregado y especialmente gana el empleo calificado, el empleo profesional, el empleo técnico y tecnológico. Ahí los grandes sectores ganadores son el profesional, el técnico y tecnológico es un gran ganador y los perdedores son el empleo no calificado y los segmentos de la población de bajo nivel de educación. Ahí, entonces, es que el Estado ya tiene ese problema ya de Estado, de poner unas redes sociales de protección a esos sectores desprotegidos, pero no es una razón para decir que entonces sigamos cerrados al mundo para que entonces protejamos algunos segmentos de la población. Entonces, el cuento del empleo hay que mirarlo bien. Pero por otro lado hay unas grandes oportunidades, la expansión de mercados para las empresas nacionales, el abastecimiento en condiciones competitivas para que sean más competitivos precisamente. En esa balanza hemos visto, los países han ganado y estamos seguros que Colombia va a ganar. Entonces, es un poco en ese contexto de, digamos, de globalización, con un elemento adicional ya para acabar esta parte como introductoria, que es ya un poco de opinión personal. Yo he dicho, yo creo que vamos a vivir un TLC en fast forward, como cuando uno le ponía pues o le ponía un CD o algo como para pasar rápido a otras canciones. Aquí va a ser así, creo yo, por una cosa, porque fíjense, cuando se dieron, entraron en vigencia los tratados de libre comercio en México, que fue el primero, luego en orden cronológico Costa Rica, Perú, que empezó a negociar a la vez con Colombia, pero Colombia se demoró tanto en sus temas de protección que Perú entró en vigencia hace ya más de dos años. En esos tratados, ¿qué ocurrió? Todos con Estados Unidos, pues que es el gran país del mundo, el gran mercado. ¿Qué pasó? Los Estados Unidos iban bien, iban creciendo y se les abrían oportunidades a las empresas americanas para expandirse a unos mercados nuevos. El primero fue el mexicano, el vecino y mercado natural de Estados Unidos. Había la gran oportunidad, pero las empresas americanas estaban creciendo muy bien, eran las épocas de boom, de finales de los 90, la economía americana crecía tremendamente y entonces lo que hicieron fue expandirse marginalmente hacia México. Luego, algo similar pasó con Costa Rica, la economía americana iba volando. Con Perú le tocó algo pre-Liman Brothers, todavía la economía creciendo tremendamente y después sí se quebró Liman y vino pues esta crisis de la que el mundo desarrollado no ha podido salir. En cambio, ¿qué está pasando ahora? Es eso precisamente. Estados Unidos está estancado. El crecimiento es un bien precioso para las empresas. ¿Qué buscamos las empresas en el mundo? Crecimiento rentable. Eso es, para decirlo de una manera muy simplista. ¿Y dónde hay crecimiento para los americanos? En Colombia. Si no lo hay allá en Estados Unidos, porque su mercado no les crece y Colombia que es el cuarto mercado más grande de América Latina y muy cercano a devolverse el tercero. Brasil, México, Argentina, pero Argentina va para atrás, Colombia avanzando. Pues es un mercado muy grande. Un PIB de 250 mil millones de dólares, algo así. Es un mercado grande y una excelente plataforma para expandirse hacia otros países. Entonces, para una empresa americana, llegar a Colombia ahora con el TLC, eso es la gran oportunidad. Porque es llegar rápido a un mercado grande y a un mercado que es plataforma para llegar a otros mercados. Lo mismo, por eso, pues, tanto interés de otros países que están llegando a Colombia, los europeos que allá no crecen y entonces están viniendo acá los asiáticos porque es la manera de establecerse en Colombia y tener origen para llegar a Estados Unidos. Entonces, ¿a qué lleva esto? De que va a ser, es un momento donde hay un gran desequilibrio de crecimiento, donde Estados Unidos no crece, Europa no crece, hay países asiáticos en desaceleración también, aquí está el mundo un poco patas arriba y este lado del mundo es el que crece, pues todos quieren venir a Colombia para participar de este crecimiento y para participar de esta plataforma de crecimiento y acceso a Estados Unidos. Entonces, miren que por esa razón es que Colombia está en un momento digamos especialísimo que va a hacer que el TLC se desarrolle hacia futuro, creo yo, de una manera muy acelerada. La semana pasada estuvimos en un evento de las bolsas de valores de Colombia y el gobierno colombiano con empresas colombianas en Nueva York y en Londres con las bolsas de esos países y eran eventos para inversionistas impresionantes, nos decían, un banco de inversión que fue de los copatrocinadores, decía que ni eventos para Brasil en este momento llevaba pues una asistencia de esa cantidad y de esa calidad, ni siquiera Brasil, porque es que Brasil se está enfriando y Brasil tiene problema, en cambio Colombia va para arriba. Les menciono todo esto como para que nos pongamos en el contexto de que dónde está Colombia, cómo lo están viendo afuera, qué puede seguir de aquí hacia adelante y lo que indudablemente ve uno es que el interés por Colombia no ha sido mayor nunca en el pasado. Es sobresaliente. El análisis, para describirlo de una manera simplista, de los inversionistas dicen queremos crecimiento en el mundo, India, la China ya, por ahí pasamos, las empresas grandes ya están en la China, China se está desacelerando, India todavía se está desacelerando y todavía es un país muy cerrado. El sudeste asiático está también bien cubierto en general por las multinacionales y tiene pues una inversión extranjera pues desde hace rato muy grande. el gran atractivo era Brasil, entonces América Latina y cuando miran América Latina entonces dicen Brasil hay que estar allá grande, ya no crece tanto ni va a crecer tanto y tiene sus problemas propios. Entonces hay que mirarlo ya con cuidado, los múltiplos y los valores que se pagan por las empresas en Brasil son exagerados. Entonces Brasil hay que tener cuidado ya. Argentina ni lo miran, ni lo miran, no está en el mapa. Chile es muy pequeño y ya muy consolidado. Entonces, y México juega mucho la suerte de Estados Unidos. Entonces, ¿cuáles son los mercados? Perú, muy atractivo, ¿qué va a pasar con Humala? Pero atractivo de todas maneras, lo que pasa es que es relativamente pequeño. Entonces, ¿cuál es el país que hay que mirar en América Latina? Colombia. Ven ustedes, entonces, de esa manera lo que quiero transmitir acá es estamos viviendo un momento único, la internacionalización para Colombia, como les digo, si bien venía un poco lenta, se ha venido acelerando tremendamente y yo apostaría a que lo que estamos viendo en este momento no es ni la sombra de lo que vamos a ver de ritmo de internacionalización en el próximo año 2014-2015. Esto se va a acelerar tremendamente. Y hay que decirlo ante un público de joven y estudiante, eso son oportunidades para ustedes. El talento, ¿cómo se hace la internacionalización y cómo se hace todo este proceso que les acabo de describir? Con gente y con gente capacitada. El talento colombiano es reconocido. Hay recalentamientos en algunos mercados. En Brasil no se consigue gente para la banca ni para oil and gas, petróleo y gas o para bienes de consumo masivo. Pagan salarios mayores a los que pagan en Manhattan para los banqueros o las empresas de consumo masivo en Estados Unidos. No se consigue talento calificado de alto nivel en Brasil. El talento colombiano está ahí cerquita y es reconocido y entonces ahí es donde viene para Colombia una, y para ustedes y el talento colombiano gerencial en particular una oportunidad enorme. Esto diría yo es como por poner un poco pues en contexto de región y un poco pues como de hacia donde creemos que va el mundo para que pongamos pues ya así el tema concreto la estrategia de internacionalización aplicada a la empresa. Empezando entonces muy brevemente no se trata de verdad francamente de hacerle propaganda a estas empresas pero si de contar que son estas empresas para que entendamos luego lo que vamos a hablar del modelo de internacionalización de estas empresas. Un poco para mostrar la evolución el grupo Nutresa es hoy este conjunto de empresas ya en la siguiente lo explico un poquito más esto era en el año 2000 hace nada hace 12 años y miren algunas cifras para ilustrar la evolución en el año 2000 estas son las cifras vendíamos 650 mil millones el año pasado vendimos 5 billones algo el crecimiento fue el 20.5% anual es lo que les decía es las empresas extranjeras esto en Nueva York y Londres lo veían los inversionistas y les parecía increíble las empresas en el mundo desarrollado están creciendo al 3 al 4 hablar uno de que en 12 años consistentemente crece a más del 20 esto es multiplicarse como por 8 en 11 años es una dinámica muy grande pero miren que es lo que ha movido esto la internacionalización pues lo que más ha movido porque la verdad Colombia ha crecido muy bien pero lo que más ha movido es la internacionalización mire vendíamos 45 millones de dólares en el 2000 el año pasado vendimos 834 millones de dólares aquí ya la multiplicación es como por 17 18 en 11 años y miren mientras las ventas totales que es doméstico más internacional crecian al 20 las olas internacionales crecen al 30.4 interanual o sea año tras año 30 es un crecimiento tremendo el 1753% en ese periodo frente al 677% las ventas totales el EBITDA creció pues más que las ventas totales o sea es crecimiento rentable que es lo que hay que buscar empleados fuera de Colombia en el año 2000 eran 400 personas que trabajaban fuera de Colombia en la final del año pasado 6500 personas de Grupo 1-3 en ese lapso y vale la pena destacar aquí también esas 6500 personas nosotros tenemos un modelo que ya les voy a contar pero esas 6500 personas son dirigidas casi que en su totalidad por colombianos nosotros hemos ensayado todos los modelos prueba y error en una nos equivocamos entonces corregimos ensayamos otra cosa y a lo que hemos ido llegando en este proceso es que los gerentes de país son colombianos incluido el de Estados Unidos era un americano ya nuestra operación en Estados Unidos la dirige un colombiano igual el de México hay excepciones el de Guatemala es guatemalteco pero la mayoría de los directivos son colombianos por eso que les digo de la capacidad por dos cosas uno por que llevamos a estas empresas básicamente nuestro modelo empresarial y nuestra ética empresarial eso es lo que llevan los colombianos que van allá de directivos y básicamente esas dos cosas y es un talento especial que se ha ido ganando esto no fue al principio que dijimos antes al principio pensábamos distinto que debíamos tener gerentes de país locales para meternos más a la cultura pero ¿qué ocurrió? fuimos teniendo problemas con locales en fin no era la misma ética uno cree que la vara de la medición de los valores morales es la que uno tiene pero en Honduras resulta que la ética es muy distinta y el gerente de Honduras nos tumbó nos robó y tuvimos que echarlo y nos dimos cuenta que le parecía natural que en la empresa personal que él tenía le vendiera servicios a nuestra empresa y no había conflicto de interés ni códigos de conducta cuando nosotros sí lo teníamos entonces fuimos llevando encontrando que la ética los valores éticos no necesariamente tienen la misma valoración y hay que llevarla y lo mismo el know-how del grupo y tal y entonces estas 6.500 personas son dirigidas por 45 colombianos que están en los 12 países esos son los directivos los gerentes de país los gerentes de distribución o de o de financieros de país en fin muy destacable eso de que una población de 6.500 personas en 12 países que va desde Perú hasta Estados Unidos sean dirigidos por 45 colombianos eso dice mucho y bueno en ese proceso hemos hecho 15 adquisiciones en 8 países y hemos creado 12 compañías en 9 países este es el grupo simplemente aquí muy rápido para ilustrarlo estamos en 6 categorías galletas chocolates café pastas cárnico y helados nuestra nuestra estructura principal de organización es el enfoque por categorías grupo no 3 ASA es la compañía matriz que está inscrita en la bolsa pero cada uno de estos negocios es una unidad que tiene su presidente y su equipo directivo y aquí está investigación y desarrollo manufactura recursos humanos de su equipo y mercadeo aquí está distribución y ventas en estos bloques que ya les voy a ampliar y aquí en la base está Servicios Nutresa que es un centro de servicios compartidos una empresa que presta 12 servicios de apoyo a todas las empresas ahí está contabilidad tesorería impuestos planeación financiera compras tecnología de información asistencia jurídica formación de selección del talento humano auditoría y control se me escapa alguna Iván de pronto aquí hay algún amigo colega que conoce más de nuestro grupo eso es básicamente las empresas del grupo los servicios de apoyo de manera que estas empresas se pueden dedicar a su negocio que es investigación y desarrollo producción y mercadeo y estas se pueden dedicar a su negocio que es distribución y ventas comercial Nutresa vende los productos lo que llamamos secos del grupo estos son otros canales este es un canal refrigerado y este es un canal congelado entonces tiene su propia distribución pero estos están juntos en una compañía que se llama Comercial Nutresa que tiene toda la allá se hizo una como una escisión y absorción múltiple de todas estas empresas pasó todas las personas que eran de distribución y ventas y aquí están y entonces manejan toda la logística la distribución y las ventas de estos productos secos no va a ventas canales alternativos es el canal de venta puerta a puerta que tiene para el cual trabajan 73 mil 500 empresarias en todo el país y la operación de máquinas dispensadoras esta operación colombiana la receta que es el canal institucional una alianza con Alpina Alpina tiene el 30 nosotros el 70 estos llevan nuestros productos a los hoteles restaurantes cafeterías y aquí está toda la red internacional de lo que vamos a hablar entonces están para los productos secos están pues desde Estados Unidos hasta Perú para cárnicos está Panamá y Venezuela donde hay operación de cárnicos y para helados está República Dominicana esa es pues entonces la estructura del grupo aquí un poco para ilustrar que hemos hecho en un lapso de lo que va desde el año 2000 en el año 2000 expresamente se declaró la internacionalización como un objetivo ya van a ver ustedes y aquí están los hitos en esa evolución que tienen los códigos ahí ve para no entrar en detalle pues los punticos verdes más oscuros son adquisiciones como Rica en Colombia Cordial Saborico en Puerto Rico y ahí van a ver ustedes Blue Ribbon en Panamá Pozuelo en Costa Rica Perú en fin Panamá Costa Rica México Estados Unidos República Dominicana estas las otras fusiones decisiones creaciones es un grupo que se ha reinventado armado el rompecabezas de acuerdo a una visión que es la que vamos a ver ahora entonces mucha actividad ahí ven ustedes la mayor parte de estas adquisiciones transformación empresarial ha sido fuera de Colombia pero varias en Colombia ¿a qué nos ha llevado esto? que estamos en nuestros productos llegan a 73 países los que están en un amarillo un poco destacados entonces en el continente americano llegan prácticamente a todos a todos estos países desde Canadá pues hasta Chile y a Australia el sudeste asiático la China falta aquí ponerlo allá llegamos a Europa occidental y oriental unos países del África pero nosotros tenemos lo que definimos como la región estratégica que son 12 países que va desde Perú hasta Estados Unidos esta es nuestra región estratégica que es donde tenemos distribución propia y plantas ahora van a ver ustedes eso entonces esta es nuestra región estratégica esa es la huella pues de este grupo en estos 12 años para que le pongamos números a eso esa ha sido la evolución de los 45 millones que les decía vea el ritmo de crecimiento a los 800 y pico muy muy marcado la el ritmo más pendiente desde el año 2006 referentes de digamos de se habla mucho de las multilatinas empresas o multinacionales emergentes yo creo que multinacionales es una palabra que todavía nos queda muy grande pero multilatinas si son empresas que con que con base en un mercado doméstico que ha progresado en América Latina se ha expandido en la región cercana culturalmente afín entonces traje aquí América Economía la revista chilena ha hecho un fue quien acuñó el término entre otras de multilatinas y ha hecho un seguimiento de la evolución de estas empresas y un ranking desde hace varios años el año pasado el año 2011 quedamos en la posición 22 de las 60 multilatinas que ellos siguen en alimentos somos la cuarta después de JBS que es una empresa brasileña de cárnicos y carnes rojas después de Bimbo y después de Marfrig que es otra brasileña de carnes allá son muy grandes en carnes de res y de pollo y cerdos el productor más grande del mundo en pollo en fin nosotros estamos en el cuarto lugar es un poco también para ponerlo en contexto somos chiquitas en el contexto regional inclusive mire estas empresas JBS vende 33 billones de dólares nosotros vendemos 2.7 Bimbo vende 10 y medio billones de dólares es como un poco más de cuatro veces nosotros Marfrig vende 11 y medio pero esto no es por ranking de ventas hay otras multilatinas de alimentos que están por encima de nosotros lo que ellos miden son estas cosas el nivel de cobertura de la región el porcentaje de ventas empleados e inversiones que hace el grupo o cada empresa fuera de su país sede y un un índice al cual ellos llegan que es el potencial de crecimiento internacional basado en indicadores de salud financiera y liderazgo en su sector básicamente esto es la capacidad financiera miran endeudamiento rentabilidad operacional que es lo que permite pues financieramente expandirse pero también miran esto participación de mercado innovación y estrategia para los mercados es decir que tan adecuados son los portafolios para los mercados diferentes al de su al de su país de origen y entonces ahí es donde nosotros siendo mucho más pequeñas que varios pues llegamos al cuarto lugar porque en el índice este de índice de globalización que miden ellos por estos criterios estamos ahí de cuarto lugar y bueno algo importante puede que no vendamos mucho pero si somos rentables miren estos brasileños son unos monstruos pero también son monstruos en pérdidas este perdió 345 millones de dólares este 244 en un año BIMBO ganó 382 nosotros ganamos 186 bueno pero no es propaganda es para que vean un poco pues como es el contexto internacional en este sector de alimentos y hasta ahí yo creo que ya quedó claro que es este grupo y más o menos cuál ha sido la evolución hablemos un poco cuál ha sido la definición estratégica que hemos seguido en este proceso que es lo que nos ha guiado empecemos por la visión nosotros desde el año 2005 adoptamos lo que llamamos la visión multilatina ya cuando dijimos queremos pasar de ser un grupo colombiano con actividad internacional a ser un grupo con dimensión multilatina porque hasta hace no mucho tiempo para ilustrarles eso yo recuerdo las discusiones en las fábricas si debía salir primero el pedido para la regional de Bucaramanga o las exportaciones para Ecuador era una discusión además muy legítima hombre pues si aquí hemos sido mucho más importantes Ecuador apenas estamos llegando o después la misma discusión se daba para Guatemala entonces es una visión de una empresa colombiana que tiene una actividad internacional y van a ver ustedes eso en la evolución que es muy claro entonces definimos no queremos tenemos nuestra visión definición de mercado es una definición de mercado ampliado no es Colombia y un poquito de los otros mercados nuestra definición de mercado si a uno le preguntan ¿en qué mercado está? en esta región estratégica no es en Colombia y algo de actividad hacia otros países el mercado es ese entonces nosotros definimos en ese momento la visión de CIA la visión la visión decía juntos lograremos duplicar nuestro negocio de alimentos en el 2005 para el 2010 eso lo logramos entonces la cambiamos y ya es la del 2005 para el 2015 ya dice juntos lograremos triplicar nuestro negocio de alimentos para el 2015 lo que era en el 2005 proporcionando calidad de vida al consumidor con productos que satisfagan aspiraciones de bienestar nutrición y placer eso es nuestro negocio bienestar nutrición y placer eso son los alimentos entonces ya un poco la definición de cómo hacerlo crecimiento rentable porque no se trata de crecer es crecer rentablemente vía diversificación de mercado porque y van a ver ustedes ahora en la evolución la evolución típica fue salir a Venezuela los primeros pinitos a Ecuador los vecinos naturales y después va uno aprendiendo un poco más pero entonces hemos venido persiguiendo el objetivo es de diversificación de mercado si hicimos los primeros pinitos ahí pero rápidamente llegar a más orígenes y lo van a ver ustedes ahora en el modelo mejorar la competitividad bueno y esto cómo lograr esto profundizar los mercados deseables y hay un criterio ahora verán cómo definimos mercados deseables y exploración de nuevos mercados hay que tener digamos esa doble actividad comercial es donde ya estamos y y y es deseable profundicemos y tenemos una mayor participación de mercado pero permanentemente hay que estar abriendo mercados para explorar oportunidades y y esas son las dos formas como vamos buscando ese crecimiento rentable la lucha permanente de la competitividad eso a la cual uno nunca llega a nivel aceptable es una lucha permanente y y también entonces hay la otra clave es aprovechar las capacidades y oportunidades hay un know-how hay un conocimiento como les decía por ejemplo en distribución en Colombia una de las grandes fortalezas diferenciadoras de este grupo de empresas que fue construido durante décadas es la capacidad de distribución nosotros llegamos en Colombia a 240 mil puntos de venta más o menos y y ya y eso lo hemos ido llevando a la región y en la región ya llegamos a un poco más de 300 mil o sea 240 aquí pero en otros países un poco más de 300 mil eso es una gran fortaleza entonces es aprovechar esa capacidad e irla llevando a otros países y el conocimiento que tienen los equipos de esa distribución los objetivos estratégicos estos son la creciente generación de valor esta parte está desde esto está desde el año 2000 en el plan estratégico y se ha ido incorporando a las compañías adquiridas en fin y básicamente pues es una empresa que está en la bolsa propiedad de 22 mil accionistas lo que buscan es que esta empresa valga más en el futuro y todo eso que hacemos en la gestión nuestra debe reflejarse en un mayor valor de la empresa entonces este es el objetivo central hay dos objetivos comprensivos a toda la organización que está en toda la actividad de la innovación efectiva que no es de un área de investigación ni de desarrollo ni de mercadeo en fin eso es de todo el mundo en todos los procesos en todas las actividades y el desarrollo sostenible en la dimensión económica social y ambiental es algo que tiene que vivirse en todo lo que hace la empresa pero entonces ya y definimos el norte crecimiento rentable y otros objetivos aquí está la expansión internacional uno podría discutir y digámoslo desde el punto de vista académico en una universidad si la expansión internacional es objetivo o es estrategia es objetivo es un punto de llegada o es estrategia para llegar al crecimiento rentable por ejemplo o es estrategia para llegar a la creciente generación de valor nosotros para darle estatura a la expansión internacional lo nombramos desde el año 2000 recuerdo en el primer plan estratégico 2000-2005 un objetivo creemos que Colombia es competitiva en ese momento en el año 2001 hicimos un modelo que nos corrió FEDESARROYO o lo hizo más bien FEDESARROYO una matriz que se llama mercado insumo producto que es básicamente cuando se hablaba del ALCA las 34 economías de América que se iban a integrar recuerdan ese sueño americano entonces dijimos bueno donde seremos competitivos y quien nos va a arrasar entonces midamos la competitividad pero técnicamente entonces FEDESARROYO hizo esa matriz escoger en cada mercado que competidor en cada por categoría entonces escogen chocolates chocolates pueden ser bebidas o golosinas entonces bueno van a la subcategoría de golosinas quienes están en ese mercado con que insumos llegan a ese mercado con que tarifas de acceso si vienen de otro país con que fletes y a que costo compiten con que precios y así se hizo toda esa matriz para todas las 34 economías de ahí fue que salió la definición de región estratégica quedó por fuera Mercosur y quedó Brasil por fuera porque no vamos a estar competitivos allá claramente y entonces nos concentramos en esta región estratégica definido eso entonces le dimos esta estatura digamos de decir ya vimos que si somos competitivos en que países y entonces vamos a apostarle a la internacionalización de esta empresa entonces ahí quedó como un objetivo y también van a ver ustedes ahí estrategias para el logro de ese objetivo que están acá entonces la internacionalización es una estrategia para el logro de esos objetivos básicamente que ampliar mercados en la región estratégica y diversificando destinos esa fue pues un enunciado de estrategia queremos ampliar los mercados al principio en el año 2000 solo vendíamos a Venezuela y teníamos pues digamos actividad en Venezuela y en Ecuador y algunas exportaciones ocasionales al Caribe a Estados Unidos marginales ahora van a ver pero entonces ahí si se dijo vamos a ampliar nuestra visión de mercado es ampliado no solo Colombia y para hacer eso que hay que hacer hay que hacer el pool y el push el pool del mercadeo y el push de las ventas que es distribución internacional propia ese es el push y creación de marca que es el pool nosotros empezamos el proceso vendiendo a través de distribuidores pero no es lo mismo que lo pongan en una lista de 500 SKUs donde incluyen 10 de nuestra empresa y un vendedor sale con toda esa lista a ver que productos vende más fácil lo que fuimos construyendo fue hay que tener una distribución internacional propia exclusiva para un portafolio nuestro que sea un portafolio potente y sustente una fuerza de ventas ese es el push y tenemos que hacer eso no se vende a pulmón no se vende simplemente poniendo el producto en la góndola o en la tienda hay que generar atracción por los productos entonces hay que construir marca hay que hacer comunicación y publicidad y tal entonces esta es la estrategia internacionalización pool y push con una visión de mercado ampliado con un modelo propio y autóctono esto no nos lo trajo un consultor ni se lo copiamos ni a Procter ni a Nestlé ni a Kraft ni a nadie sino como operamos nosotros en Colombia y como es este grupo y como creemos que debemos operar y entonces hay unos criterios muy claros este es un gran pilar autonomía con coherencia estratégica es una frase que puede que no diga mucho pero para nosotros es fundamental porque vieron ustedes nosotros somos unos pilares que tienen unas actividades transversales sean comerciales o administrativas pero hay que evitar que esos pilares sean ruedas sueltas está la fuerza de trabajar juntos pero además hay que garantizar la fuerza del enfoque entonces ahí está la autonomía ¿qué quiere decir eso? los negocios son muy autónomos en la en cómo conducen los negocios pero tiene que haber coherencia estratégica no puede haber ruedas sueltas entonces todos vamos en la misma dirección pero con mucha autonomía eso es entonces los pilares esos seis pilares tienen una gran autonomía manejan a la gerencia del día a día todo eso desde grupo no estamos interviniendo en la gestión gerencial de los negocios sino en una dirección más estratégica de dirección y supervisión y entonces ahí se da la autonomía con coherencia estratégica coherencia estratégica ¿cómo? entre todos escribimos la partitura el plan estratégico se hace entre los entre los negocios pero los interpretan ellos esa partitura entonces ahí está la coherencia estratégica está en la formulación de un plan y luego con autonomía lo ejecutan el enfoque que les he mencionado enfoque por categorías la sinergia las sinergias que es la manera como entre las diferentes unidades de un grupo se capturan ventajas y beneficios y unos valores digamos que llaman soft pues de respeto por las personas no es ninguna frase de cajón se vive de verdad el respeto por las personas las culturas por el consumidor eso ha hecho una gran diferencia por ejemplo en adquisiciones les decía hemos hecho 15 y una fracasó la de Puerto Rico fracasó y la tenemos prácticamente cerrada la mínima expresión no fue muy mal pero los libros de texto si uno mira en finanzas corporativas hablan de que normalmente más de la mitad de las fusiones adquisiciones en el mundo fallan un índice bueno de adquisiciones para un grupo empresarial puede estar más o menos entre 50 60 es bueno y en fin entonces ¿por qué se ha dado eso? yo diría que principalmente por esto estos que están aquí respeto por las personas culturas y consumidor humildad y actitud de aprendizaje nosotros no llegamos como llegan las multinacionales con manuales a decirle a nosotros como el conquistador y el conquistado cuando una empresa adquiere a otra entonces llega y le dice a nosotros lo compramos a ustedes y ya aquí mandamos y entonces estos son los manuales y así operamos nosotros nosotros no hacemos eso por una cosa que es muy importante nosotros el criterio de adquisiciones es empresas buenas no creemos en la historia de darle la vuelta a las empresas comprar barato y darle la vuelta porque eso toma mucho tiempo es muy costoso finalmente aunque parezcan gangas inicialmente toma mucho tiempo y desgasta mucho la administración es mejor pagar un poco más por empresas de calidad e integrarlas y capturar el beneficio por las sinergias entonces si uno busca empresas buenas que quiere decir bien gerenciadas con marcas y distribución pues mal haría después con una posición arrogante ir a decirles yo le voy a decir usted como hace lo que por definición encontramos que hacen ustedes muy bien entonces lo que decimos nosotros es si llegamos a una empresa que ellos saben de esto más bien aprendemos de ellos integremos las sinergias y trabajemos juntos y traigamos aprendizaje de allá hacia acá y finalmente también de aquí hacia allá eso se hace si hay respeto por las personas las culturas el consumidor y si hay ante todo humildad y actitud de aprendizaje y esto no me canso de hacerle énfasis por una cosa el peor de los males en las empresas es la arrogancia y la vacuna contra la arrogancia es la humildad y la actitud de aprendizaje si uno pues digamos en el medio local es normal que digan Utreza que más será de empresa y lo han hecho bien pues la verdad sí pero con humildad decimos pero falta mucho y somos muy chiquitos y todavía tenemos que mejorar mucho para verdaderamente ser una empresa digamos de talla internacional entonces sí no es no es despreciable y hay que reconocer las cosas pero el día que uno crea que es que es el berraco ese día está equivocado es que es el mejor que es el muy bueno en esto y entonces la manera de vacunarse contra la arrogancia empresarial es la humildad y si los equipos se integran con respeto y con humildad es una fórmula súper potente porque la gente entrega desprevenidamente sus capacidades se integra y hay colegaje cuando hay el conquistador y el conquistado lo que produce son prevenciones rechazos bloqueos y hasta mostrarle al otro que estaba equivocado y para mostrarle que estaba equivocado pues hasta hay que hacerlo por la vida que él fracase y eso es fácil hacerlo en la vida de los negocios entonces esto es fundamental y lo otro es consistencia en la ejecución como les decía desde el principio el camino de la internacionalización es un camino de aprendizaje de mucha incertidumbre que es estrategia al fin de cuentas es una gestión empresarial en un mundo de incertidumbre entonces es tener estrategia para llegar a unos objetivos y una vez definidos los objetivos y la estrategia de cómo lo va a lograr hay que tener esto consistencia en la ejecución porque otra de las grandes fallas de las empresas es que hacen unos planes fabulosos muy bien elaborados y muy bien formulados y con consultores y yo no sé qué es muy bonito está que se hace un documento y queda en un cajón y después no se ejecuta buena parte de del logro de los objetivos está en la ejecución la definición es solo una parte y entre otras si uno se pone a ver los planes de las empresas que ya son cada vez más públicos nosotros conocemos los planes de Nestlé y de Kraft y ellos conocen los de nosotros la receta no tiene misterio la diferencia la hace la ejecución y si uno mira el plan estratégico del grupo no treza puede ser muy parecido en algunos aspectos al de Kraft o al de Nestlé al de al de Colombina al de en fin en muchas empresas si uno ve elementos iguales todos decimos queremos crecimiento rentable queremos diferenciación expansión internacional lo que decía ya calidad de servicio al cliente las mismas cosas clima organizacional todos podemos formularle el plan muy parecido la diferencia es cómo es que ejecuta cada empresa y esa es la diferencia aquí ejecución pero además de manera consistente eso pues digamos hablando de aprendizajes yo creo que el núcleo de lo que más le creemos de todo lo que les voy a hablar hoy está aquí está aquí en esto esto es una característica es una matriz liviana en la matriz trabajamos cuatro personas porque como les decía es una estructura que está basada en los negocios con autonomía estructura por negocio actividades comerciales segmentales les decía lo de los segmentos y actividades de apoyo especializadas eso es descriptivo pero lo diferenciador está aquí y aquí uy perdón y aquí eso es lo otro diferenciador talento humano que se vuelve es normalmente es muy usado como frase de cajón el talento el activo más importante para nosotros no es ninguna frase de cajón y eso es eso es la empresa eso es la diferencia y la diferencia la hace esto es ver la organización conformada por un ecosistema de seres humanos donde uno vincula al ser y se desarrolla el saber hacer uno llega en los estudios hasta los superiores y aprende unas competencias en fin pero tiene unas y tiene unas competencias ciudadanas unas competencias básicas algunas competencias que le da su formación pero y hay mucho después por desarrollar el saber hacer el saber hacer las cosas que se da pues ya en el trabajo pero lo que uno en la empresa no le da a las personas que llegan es el ser las competencias del ser humano ya eso viene entonces uno más bien construye sobre ello y lo que hay que entender es que uno vincula al ser y en el camino se desarrolla el saber hacer el ser crece pero el saber hacer se desarrolla y entonces es entender esa 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 riqueza de ser humano que llega y que es el talento y que es con lo que vamos a trabajar en el tiempo y entonces esa es la base de todo y entonces ahí vamos todos creciendo juntos en lo profesional pero ante todo trabajando con muy buenos seres humanos y es en la selección de personas en el grupo 1-3-A los criterios que más pesan no es si sacó 5 en la universidad o si sabe pues es muy buen matemático o cosas de la forma del saber hacer no es son cosas que buscan medir la calidad del ser las competencias básicas del ser humano y luego hay unos programas también dentro del tema del ser humano de participación de sinergias de innovación unos programas no voy a gastarle tiempo pero si de innovación participativa los éxitos innovadores que son programas que estimulan la generación de ideas aplicadas porque la innovación es creatividad ejecutada entonces si tiene éxito una innovación se llama éxito innovador se premian se reconocen el año pasado fueron casi 1700 eso ya opera en todos los países y es algo que se vive las comunidades de sinergias es algo muy importante que son lo que antes llamaban las mesas de sinergia que uy qué pena con ustedes esto está largo voy a acelerar un poquito estas son mesas de sinergia en cada una de las disciplinas hay prácticas ejemplares y Magix es nuestro modelo de innovación la corporación Vidarium que es la de investigación en bienestar nutrición y salud la gestión del conocimiento tenemos un modelo de gestión del conocimiento que se llama KPMM bueno y la dimensión sostenible que ya les había mencionado voy a pasar rápido porque esto para que vamos a la parte importante final el gobierno corporativo importantísimo en una empresa que está en la bolsa de valores y que ha estado pues que está comprometida con las mejores prácticas de gobierno corporativo y un sistema de compensación variable que va alineado con los intereses de los accionistas es decir basado en EVA en valor económico agregado es decir si hay EVA hay bono si no no hay bono y ya hablemos finalmente del modelo de internacionalización y generación de valor que esto ya es poner nuevamente como en contexto de como una empresa se internacionalizó en el tiempo nosotros pasamos de que unas empresas exportadoras en una economía cerrada entre los años 60 y 90 Colcafé fue una empresa que nació con una visión internacional desde el principio pero una empresa en una economía cerrada que vendía desde Colombia como vendía Noel o chocolates algunas excedentes exportables luego vino la época de las alianzas en la apertura económica del 90 hacia adelante algunos recordarán las alianzas con empresas venezolanas que nos distribuían nuestros productos allá a cambio de que nosotros distribuéramos sus productos en Colombia ellos hacían lo propio allá con los nuestros luego del 2000 hacia adelante ya fue crear una distribución propia en la región estratégica y luego las plataformas productivas que es ya adquirir empresas y crear unas plataformas integradas esto está aquí un poco más detallado en esta época de empresas exportadoras marginales había una capacidad sobrante unos excedentes exportables se vendían a través de distribuidores nosotros no conocíamos al consumidor allá el distribuidor nos ponía pedidos y le vendíamos unos productos y tenía una rentabilidad marginal si hay capacidad vendíamos un poquito más y se ganaba plata o a veces no si el tipo de cambio favorecía y tal con las alianzas se dieron los primeros pasos de internacionalización se empezó a conocer los mercados de otros países se empezaron a formar equipos idóneos importantísimos gente que empezara a entender cómo es el consumidor colombiano el venezolano que prefiere el ecuatoriano y tal operación continua ya no era marginal cuando había capacidad sobrante sino ya más continua porque había el compromiso de mantener un suministro pero eran alianzas temporales una vez uno conoció de cómo distribuir en Venezuela y ellos cómo hacer lo propio acá como fue Mavesa del grupo polar pues entonces ellos crearon su distribuidor aquí la distribuidora polar y nosotros creamos la cordialza de Venezuela entonces cada uno ya desmontábamos eso y cada uno seguía solo que siguió esto la creación de la distribución propia en la región estratégica en esa región estratégica definida basada en competitividad donde éramos competitivos la creación de esas cordialzas la distribución propia exclusiva la construcción de marcas que les decía todo eso presupone conocimiento del consumidor de acuerdo a ese conocimiento hacerle un portafolio adecuado a cada mercado los gustos son muy distintos entre países y entre regiones el grado de dulce de condimentos de es muy muy diferente los gustos eso implicaba ya tener un talento y unas culturas más integradas pues un talento más integrado a las otras culturas y ya aquí se empezaba a crear valor en la internacionalización esto era estas fueron etapas previas marginales pero aquí ya empieza uno a crear valor y esta ni hablar ahí si se crea más valor en unas redes de valor porque ya se hacen adquisiciones en varios países donde hay acuerdos de libre comercio entonces puede uno empezar a hacer integración compañías con marca y distribución el go to market cierto una compañía adquirida tiene buena marca tiene buena distribución y uno le lleva productos de otros orígenes entonces ya la compañía por ejemplo de Perú de Centroamérica lleva sus marcas pero también lleva marcas colombianas llevan marcas peruanas llevan marcas americanas y entonces se va aprovechando ese go to market y ahí entonces se da ese vehículo para intercambio entre plataformas las sinergias entre todas ellas ahí si el talento es mucho mayor la necesidad de tener un talento multicultural aunque todos hablemos español de México para abajo hablamos muy distinto somos culturas muy distintas y hay que entender esa multiculturalidad y ahí si se crean redes de valor ya para terminar bueno unos criterios de cómo escoger mercados que es lo que hacemos con entre otras con la metodología el Foro Económico Mundial las fichas de país donde califican los países en los grados de desarrollo y entonces lo que miramos es los mercados y cuáles son las capacidades del Grupo Nutresa uno debe mirar el mercado y sus oportunidades y sus capacidades para ver cómo dónde caza eso que miramos mercados dinámicos grandes preferiblemente y estables también la elección de Venezuela pues eso la verdad allá seguimos si lo vemos con largo plazo pues nos ha sabido a cacho y es una historia pues difícil pero vamos bien y seguimos y vamos a seguir la vida las empresas es más larga que la vida mandataria entonces hay que tener visión de largo plazo pero la estabilidad vale mucho cuando uno se la juega a un país y se la juega a hacer publicidad y a hacer inversiones y a hacer inversión de mercadeo eso no puede estar uno on off no puede estar diciendo pare porque yo no sé qué y siga porque sí no si la jugamos en tal mercado la jugamos y es a 20 años y entonces la estabilidad vale mucho y eso hay que compararlo con el talento uno es competitivo en unas partes no en todas hay que ver dónde no es competitivo y no dar peleas que uno va a perder y conocimiento talento y conocimiento donde la mano y buscando consolidación y escala esa cosa esa fertilización cruzada entre plataformas es muy valiosa todo esto genera valor estamos convencidos que sí y lo hemos medido aquí cómo se mide el precio de la acción de Grupo 1-3 antes chocolates en 10 años esta línea gris es el índice de la bolsa de valores de Colombia el IGBC y la línea verde es la acción de Grupo 1-3 en el tiempo miren cómo se movía muy de acuerdo al índice esta es una acción entre otras de baja beta de baja volatilidad entonces normalmente una acción de alimentos se mueve con los índices pero miren cómo el mercado empezó a valorar que las adquisiciones cada vez nos fuimos alejando del índice el índice en este periodo se multiplicó por 13 nuestra acción por 23 y esto se dio porque el mercado valora que la empresa no depende de un solo mercado sino ya de más mercados hay diversificación y esto finalmente genera valor con esto quería terminar diciendo esa es una historia que faltan muchos capítulos que hemos hecho los primeros ha sido gratificante no ha sido fácil pero definitivamente ha sido gratificante y para los accionistas ha generado valor y ha pagado con eso termino muchas gracias y vamos directo a la parte de preguntas Buenas noches Buenas noches al principio de la conferencia usted decía y estoy de acuerdo con usted en el tema que el TLC trae muchos mejores más beneficios que perjuicios a la sociedad y que no se puede mirar el TLC no puede lograr tener contento a todo el mundo sin embargo la población más afectada del país es la más vulnerable y los más beneficiados son las empresas más ricas como las empresas o como estos grandes beneficiados pueden ayudar a que los grupos más vulnerables puedan no verse tan afectados Sí muy buen punto muy importante con una observación yo diría que los más beneficiados no son necesariamente las grandes hablando de población los más beneficiados si son los los segmentos de la población mejor preparados que son quiere decir los mejor educados pero no necesariamente los ganadores son las empresas grandes y los perdedores de empresas chiquitas hay unas empresas grandes muy amenazadas y si no nos movemos yo les digo cualquier empresa grande es vulnerable a la competencia y puede ser un perdedor yo me refería era como a segmentos de la población pero sigue siendo válida la pregunta de que como las empresas pueden apoyar digamos a que la población más vulnerable y a que todos los segmentos de la población jueguen mejor su rol para que el país y la comunidad sea más competitiva totalmente válida y eso se llama desarrollo sostenible que es un concepto más allá que la responsabilidad social y empresarial la incluye pero va más allá porque incluye la gestión que van de la mano económica social y ambiental la gestión que va en línea con tu pregunta la gestión económica social la pueden hacer empresas que sean prósperas y en la dimensión económica vayan bien y entonces puedan desarrollar gestión social pero también el desarrollo no se puede hacer a costa del planeta entonces por eso va de la mano también lo ambiental a lo social y a lo económico entonces por eso la sostenibilidad es la respuesta a eso y como lograr eso entonces en términos muy prácticos a tu a tu pregunta la responsabilidad social y empresarial todavía tiene elementos un poquito de asistencialistas de ayudar porque como dicen algunos equivocadamente es que la sociedad no ha dado mucho hay que devolverle a ella es un concepto equivocado lo que hay que hacer es desarrollar capacidades en la sociedad para que todos crezcamos ¿cómo se hace eso muy concretamente? te voy a dar ejemplos que están en la sostenibilidad no en la RDC por ejemplo el desarrollo de tenderos ¿qué le va a pasar a los tenderos en este país? los tenderos tienen la gran oportunidad si se profesionalizan entonces dentro de la sostenibilidad está el tema de preparar a los tenderos para que sean más competentes en lo que hacen y con la fuerza que va a venir de las cadenas cada vez mayor y el retail moderno se defienden bien las tiendas las tiendas en Colombia se han defendido súper bien entonces en la cadena downstream hacia las tiendas que sean más competentes y sigan creciendo bien y hacia atrás en las cadenas hacia el campo con los productores en el caso nuestro nosotros somos la expresión industrial del campo entonces trabajar con los productores desde los cultivos de cacao de maní de café de muchas cosas criadores de cerdos de res en fin para que sean cada vez más productivos y no se los coma la amenaza cuando llegue el suministro desde afuera entonces es una visión de sostenibilidad de cadena de toda la cadena para que entre otras no es que estas empresas que tienen plata repartan un poquito de la plata para que el otro un poquito en el cuento de confucio del pescado no es definitivamente vámonos todos a pescar juntos y aprendamos a pescar muy competentemente para que cada uno en el rol que tiene le vaya mejor a la cadena y le va mejor al país y de esa manera entonces se busca que no hayan poblaciones vulnerables que le va bien como el retail moderno que se quiebre la tienda y se quiebre el productor importamos todo de otras partes ese no puede ser el escenario a lo que tenemos que buscar caminar juntos es venga seamos todos más competitivos los sectores marchan al ritmo del vagón más lento y hay unos sectores que se quedan rezagados eso si es inevitable y uno no puede pues hacer lo que los otros no hacen por sí mismos pero lo que se busca es llevar a todas las cadenas en un crecimiento sostenible y sustentable en el tiempo por allá también había doctor piedraíta buenas noches mi pregunta es la siguiente en algún momento ustedes han evaluado la posibilidad de que la empresa Nutresa llegue a un punto en que sea adquirida por otra empresa multinacional o o de otro sí sí es otro tema muy importante y va medio asociado a toda esta visión un poco de país y de que le corresponde pues a la empresa privada colombiana y todo eso empiezo por decir que por acá han pasado prácticamente todas las multinacionales diciendo ustedes estarían para la venta y los queremos comprar ya eso no tiene misterio y eso es seguido y es desde ese año no es de esta aceleración de los últimos días cada vez van a seguir viniendo pero ya se convencieron que no está para la venta después de repetirlo muchas veces pero de verdad después de repetirlo muchas veces y además porque el control está asegurado en el llamado GEA el control de estas empresas está de forma recíproca pero es que además hay una visión detrás de eso es una convicción de que las empresas colombianas tienen un rol nacional para cumplir si uno mira Argentina los argentinos le vendieron a las multinacionales sus empresas hace muchos años y las empresas que funcionan en Argentina no son de capital argentino y si uno mira la gestión de una empresa que es foránea en un país normalmente son empresas mucho menos comprometidas con el país y con las cadenas productivas entonces nosotros tenemos una convicción y es compartida y es de los accionistas en fin de que estas empresas tienen un rol para cumplir que no se deben vender que deben seguir siendo colombianas pero también hay que decir una cosa tratándose de empresas inscritas en la bolsa donde muchos accionistas lo que quieren es un retorno sobre su acción y si compraron a 21 mil pesos y llega un accionista extranjero y dice yo le pago 35 mil pesos la acción ¿cómo le niega uno esa posibilidad a los accionistas? entonces ¿cómo se da eso? con la generación de valor en la medida en que el retorno sobre el capital que la empresa logra sea mayor que otras opciones de inversión porque la cuenta que ese accionista va a hacer es bueno yo vendo esto que la suscribía a 21 mil pesos la vendo a 35 y ¿qué hago con esa plata? ¿dónde la pongo? que me rente más de lo que está rentando esta empresa entonces siempre y cuando uno sea la mejor opción y crezca más así la línea vaya por encima del índice tiene el sustento para decirle a los accionistas hagamos país pero no por romanticismo ni cuento sino porque estamos creando valor y usted va a tener un retorno aquí mayor que en otras alternativas de inversión pero con la convicción de que hay un rol para cumplir y mientras uno lo cumpla bien el mercado lo reconozca eso se justifica doctor Paredita cuando las empresas están iniciando sus procesos de internacionalización surgen problemas como el que usted mencionaba de que la gente al interior decide digamos que es prioritario o el mercado nacional o el mercado internacional ahora ustedes tienen resuelto esa situación con lo que usted denomina las plataformas productivas que es presencia internacional pero las compañías que están en ese proceso de internacionalización es un problema difícil y más cuando en el interior se está presentando un crecimiento hay ventas estacionales ¿cómo fue ese proceso y ustedes cuando se presentaron esa situación? Sí eso es muy válido y yo creo que es una disyuntiva que nunca se resolverá porque en las empresas hay decisiones muy importantes permanentemente en cuanto por ejemplo asignaciones de capital el capital es finito por definición entonces esa capacidad de capital que uno tiene donde la invierte en el país o afuera y eso se traduce en muchas cosas no solo decisiones de alocación de capital financiero sino también de talento esas cosas son de inversión cuánto le invierte uno a la formación de eso que normalmente genera más lento de lo que generaría un crecimiento inmediato y cuando el país va muy bien es más difícil esa decisión porque normalmente la internacionalización mientras uno construye marca y distribución no tiene prima de marca por supuesto entonces tiene que vender más barato tiene que ser un seguidor de precios tiene que vender a descuento y eso va a tener siempre menor rentabilidad entonces es típico para cualquier empresa que tenga más rentabilidad aquí que la que tiene afuera mucho más rentabilidad en el país entonces eso ahí está la disyuntiva ¿para qué nos vamos a desgastar internacionalizándonos si esto aquí está muy bueno? si esto aquí está creciendo muy bien y cada peso que le invirtamos da un retorno más rápido en Colombia que lo que va a rentar en un país donde vamos a ser unos entrantes nuevos empezando entonces es un un equilibrio que requiere una definición y un de visión y sobre todo de visión compartida porque no puede ser eso no se da por órdenes ni del presidente si eso no hay una convicción no le paran bolas y listo y hacen su porque hay personas con diferentes responsabilidades entonces el gerente que tiene la responsabilidad del país siempre va a mostrar los mejores resultados y en el corto plazo y si no hay una visión compartida de que nuestra visión va hacia allá y eso implica temporalmente tener menos rentabilidad pero la vamos a construir a futuro es un poquito ese balance entre el presente y el futuro de que las empresas tienen que estar construyendo futuro permanentemente aún así es a costa de gastarse un poquito de los pesos que genera el presente entonces yo creo que eso es una disyuntiva de siempre siempre se dará se nos ha dado siempre pero es una cuestión de tener una convicción una visión y teniendo eso ya uno determina el balance cuánto de esto lo dedicamos a crecer afuera hasta que afuera tiene valor de marca tiene construye algo importante que antes hasta puede sustentar o devolver creciendo más afuera o rentando más afuera que adentro nosotros tenemos ya plataformas que rentan más que las varias que rentan más que las colombianas y que no han dado más crecimiento con más margen de rentabilidad entonces en el tiempo es una apuesta en la que hay que ser consistente pero en el tiempo eso se va dando se va dando hasta que crea uno futuro crea futuro afuera y eso llega a digamos se paga porque al final de cuentas llega a ser un contribuyente neto por encima del desempeño doméstico con una aclaración adicional que me parece muy importante hacer cuando las empresas se internacionalizan uno no se puede internacionalizar con la base de vender barato el bajo precio que fue la digamos la promesa de valor de mucha empresa colombiana o mucha empresa que se ha internacionalizado cuando teníamos mano de obra barata pero la mano de obra colombiana por productividad no es barata ya no y digo por productividad por kilo hora hombre producido a los salarios colombianos no es barata es inclusive relativamente cara entonces si uno basa su promesa y sostenibilidad futuro de que va a vender a precio barato porque somos mano de obra barata eso dura muy poquito entonces si uno se internacionaliza con eso lo coge una revaluación y lo saca una revaluación de un año o dos lo sacan porque esa es mayor que la diferencia en productividad entonces siempre y cuando uno construya prima de valor afuera eso puede llegar a construir una rentabilidad que después termine aportando de manera neta al país en términos de crecimiento y rentabilidad hacia allá es que hay que ir vamos a hacer la última pregunta doctor piedradito ustedes han adquirido empresas que tienen diferentes productos diferentes comunidades estratégicas de negocio ¿cuál sería como la recomendación para no caer como en perder foco o en perder como ese norte que ustedes tienen de crecimiento esa es como la primera pregunta y la segunda es si ustedes tienen dentro de ese crecimiento objetivos que sean de comprar o adquirir nuevas empresas si si muy importante y empiezo por esa segunda parte de tu pregunta uno uno en estos procesos tiene que cuidarse mucho de no anestesiarse por las adquisiciones las adquisiciones son muy efectivas y es la vía rápida el crecimiento y eso genera crecimiento y genera rentabilidad pero hay que separar siempre cuál es el crecimiento orgánico y cuál es el que le está dando qué capas adicionales de crecimiento se las dieron a uno las adquisiciones y por eso usaba la palabra anestesiarse porque si uno está haciendo adquisiciones activamente entonces va añadiendole capas de ventas a las empresas y entonces los números se van viendo muy bonitos pero puede ser efecto de de las adquisiciones pero qué está pasando al núcleo de la empresa al orgánico es muy importante entonces nosotros siempre separamos y la cuenta que primero miramos es el crecimiento orgánico de ventas y después el crecimiento total para asegurarnos que no es lo lo incremental por adquisiciones lo que nos da unas cifras positivas sino que es que el corazón de las empresas sigue saludable y el corazón es el crecimiento orgánico es la capacidad propia de la empresa a crecer y ese crecimiento orgánico se da por qué cosas son en estos bienes de consumo masivo innovación distribución y atractividad o sea el marketing la efectividad del marketing en la medida en que uno ponga esos alineados esos elementos y productividad para poder tener un buen margen a esos precios que se venden que le de a uno aire para hacer mercadeo innovación y todo eso entonces en la medida en que haya crecimiento orgánico el motor de las empresas está vivo y está generando si a eso se le añade eso genera flujo de caja libre y ese flujo de caja libre es el que se usa para las adquisiciones entonces ese es digamos el proceso entre orgánico e inorgánico que lo segundo es complemento pero lo primero tiene que estar vivo si lo primero no está vivo hay que activarlo antes de ponerse a hacer más adquisiciones porque de pronto uno termina expandiéndose más allá de sus capacidades entonces fundamentalísimo que lo orgánico siga muy vital y generando entonces esa primera visión en la métrica es primero cómo va lo orgánico y después cómo va el crecimiento y adquisiciones como primer punto muy importante de tu pregunta lo segundo el enfoque esa es muy importante también porque como le escuchaba un señor muy sabio decía una cosa que suena bastante elemental pero es creo muy importante en esto siempre habrá tierra alinde siempre habrá tierra que es de otro eso de pretender uno llenar todos los espacios que están cerquita es muy peligroso y cuando uno está por ejemplo porque uno define su negocio en qué negocio estoy uno dice estamos en el negocio de bienes de consumo masivo de alimentos de marca o eso y añada empacados en fin uno define en qué negocio está pero esas definiciones son muy amplias nosotros estamos en seis categorías y ahí pueden haber muchas más con esa tendencia de la naturaleza humana de ver el potrero al lado más verde entonces qué bueno entrar a yo no sé qué otra cosa y a yo no sé qué otra cosa y permanentemente están ofreciendo oportunidades adyacentes cierto dice uno a otra actividad a otra categoría pero finalmente hay que hacerle un chequeo a eso frente comparándole esas oportunidades frente a las capacidades y las capacidades son finitas y son la especialización tiene mucho valor el enfoque y el la experticia de una categoría digamos ser expertos heladeros eso es algo que vale mucho eso es algo muy especial y no se construye de un momento a otro y entonces es muy peligroso que uno tenga capacidad financiera y crea que entonces puede adquirir cosas más importantes las adquisiciones que la capacidad financiera no es el con qué lo pago sino con quién lo manejo si sabemos de eso el talento entonces eso de expandirse uno a actividades que no son las de uno hay que tener mucho cuidado creemos nosotros hay empresas pero también hay que tener cuidado de no cerrarse a oportunidades entonces cuándo si dar esos pasos hacia los lados y expandirse un poco más esta empresa la capacidad de distribución nosotros llegamos en Colombia a 240 mil puntos de venta más o menos y eso lo hemos ido llevando a la región y en la región ya llegamos a un poco más de 300 mil o sea 240 aquí pero en otros países un poco más de 300 mil eso es una gran fortaleza entonces es aprovechar esa capacidad e irla llevando a otros países y el conocimiento que tienen los equipos de esa distribución los objetivos estratégicos estos son la creciente generación de valor esta parte está desde esto está desde el año 2000 en el plan estratégico y se ha ido incorporando a las compañías adquiridas en fin y básicamente pues es una empresa que está en la bolsa propiedad de 22 mil accionistas lo que buscan es que esta empresa valga más en el futuro y todo eso que hacemos en la gestión nuestra debe reflejarse en un mayor valor de la empresa entonces este es el objetivo central hay dos objetivos comprensivos a toda la organización que está en toda la actividad la innovación efectiva que no es de un área de investigación y desarrollo ni de mercadeo en fin eso es de todo el mundo en todos los procesos en todas las actividades y el desarrollo sostenible en la dimensión económica social y ambiental es algo que tiene que vivirse en todo lo que hace la empresa pero entonces ya y definimos el norte crecimiento rentable y otros objetivos aquí está la expansión internacional uno podría discutir y digámoslo desde el punto de vista académico en una universidad si la expansión internacional es objetivo o es estrategia es objetivo es un punto de llegada o es estrategia para llegar al crecimiento rentable por ejemplo o es estrategia para llegar a la creciente generación de valor nosotros para darle estatura a la expansión internacional lo nombramos desde el año 2000 recuerdo en el primer plan estratégico 2000-2005 un objetivo creemos creemos que Colombia es competitiva en ese momento en el año 2001 hicimos un modelo que nos corrió FEDESARROYO o lo hizo más bien FEDESARROYO una matriz que se llama mercado insumo producto que es básicamente cuando se hablaba del ALCA las 34 economías de América que se iban a integrar recuerdan ese sueño americano entonces dijimos bueno ¿dónde seremos competitivos y quién nos va a arrasar? entonces midiamos la competitividad pero técnicamente entonces FEDESARROYO hizo esa matriz escoger en cada mercado qué competidor por categoría entonces escogen chocolates chocolates pueden ser bebidas o golosinas entonces bueno van a la subcategoría golosinas quiénes están en ese mercado con qué insumos llegan a ese mercado con qué tarifas de acceso si vienen de otro país con qué fletes y a qué costo compiten con qué precios y así se hizo toda esa matriz para todas las 34 economías de ahí fue que salió la definición de región estratégica quedó por fuera Mercosur y quedó Brasil por fuera porque no vamos a estar competitivos allá claramente y entonces nos concentramos en esta región estratégica definido eso entonces le dimos esta estatura digamos de decir ya vimos que si somos competitivos en qué países y entonces vamos a apostarle a la internacionalización de esta empresa entonces ahí quedó como un objetivo y también van a ver ustedes ahí estrategias para el logro de ese objetivo que están acá entonces la internacionalización es una estrategia para el logro de esos objetivos básicamente que ampliar mercados en la región estratégica y diversificando destinos esa fue pues un enunciado de estrategia queremos ampliar los mercados al principio en el año 2000 solo vendíamos a Venezuela y teníamos pues digamos actividad en Venezuela y en Ecuador y algunas exportaciones ocasionales al Caribe a Estados Unidos marginales ahora van a ver pero entonces ahí si se dijo vamos a ampliar nuestra visión de mercado es ampliado no solo Colombia y para hacer eso que hay que hacer hay que hacer el pool y el push el pool del mercadeo y el push de las ventas que es distribución internacional propia ese es el push y creación de marca que es el pool nosotros empezamos el proceso vendiendo a través de distribuidores pero no es lo mismo que lo pongan en una lista de 500 SKUs donde incluyen 10 de nuestra empresa y un vendedor sale con toda esa lista a ver que productos vende más fácil lo que fuimos construyendo fue hay que tener una distribución internacional propia exclusiva para un portafolio nuestro que sea un portafolio potente y sustente una fuerza de ventas ese es el push y tenemos que hacer eso no se vende a pulmón no se vende simplemente poniendo el producto en la góndola o en la tienda hay que generar atracción por los productos entonces hay que construir marca hay que hacer comunicación y publicidad y tal entonces esta es la estrategia de internacionalización pull y push con una visión de mercado ampliado con un modelo propio y autóctono esto no nos lo trajo un consultor ni se lo copiamos ni a Procter ni a Nestlé ni a Kraft ni a nadie sino como operamos nosotros en Colombia y como es este grupo y como creemos que debemos operar y entonces hay unos criterios muy claros este es un gran pilar autonomía con coherencia estratégica es una frase que puede que no diga mucho pero para nosotros es fundamental porque vieron ustedes nosotros somos unos pilares que tienen unas actividades transversales sean comerciales o administrativas pero hay que evitar que esos pilares sean ruedas sueltas está la fuerza de trabajar juntos pero además hay que garantizar la fuerza del enfoque entonces ahí está la autonomía ¿qué quiere decir eso? los negocios son muy autónomos en la en cómo conducen los negocios pero tiene que haber coherencia estratégica no puede haber ruedas sueltas entonces todos vamos en la misma dirección pero con mucha autonomía eso es entonces los pilares esos seis pilares tienen una gran autonomía manejan a la gerencia del día a día todo eso desde el grupo no estamos interviniendo en la gestión gerencial de los negocios sino en una dirección más estratégica de dirección y supervisión y entonces ahí se da la autonomía con coherencia estratégica coherencia estratégica ¿cómo? entre todos escribimos la partitura el plan estratégico se hace entre los entre los negocios pero los interpretan ellos esa partitura entonces ahí está la coherencia estratégica está en la formulación de un plan y luego con autonomía lo ejecutan el enfoque que les he mencionado enfoque por categorías la sinergia las sinergias que es la manera como entre las diferentes unidades de un grupo se capturan ventajas y beneficios y unos valores digamos que llaman soft pues de respeto por las personas no es ninguna frase de cajón se vive de verdad el respeto por las personas las culturas por el consumidor eso ha hecho una gran diferencia por ejemplo en adquisiciones les decía hemos hecho 15 y una fracasó la de Puerto Rico fracasó y la tenemos prácticamente cerrada la mínima expresión no fue muy mal pero los libros de texto si uno mira en finanzas corporativas hablan de que normalmente más de la mitad de las fusiones de adquisiciones en el mundo fallan un índice bueno de adquisiciones para un grupo empresarial puede estar más o menos entre 50 60 es bueno y en fin entonces ¿por qué se ha dado eso? yo diría que principalmente por esto estos que están aquí respeto por las personas culturas y consumidor humildad y actitud de aprendizaje nosotros no llegamos como llegan las multinacionales con manuales a decirle a nosotros como el conquistador y el conquistado cuando una empresa adquiere a otra entonces llega y le dice a nosotros lo compramos a ustedes y ya aquí mandamos y entonces estos son los manuales y así operamos nosotros nosotros no hacemos eso por una cosa que es muy importante nosotros el criterio de adquisiciones es empresas buenas no creemos en la historia de darle la vuelta a las empresas comprar barato y darle la vuelta porque eso toma mucho tiempo es muy costoso finalmente aunque parezcan gangas inicialmente toma mucho tiempo y desgasta mucho la administración es mejor pagar un poco más por empresas de calidad y ahí integrarlas y capturar el beneficio por las sinergias entonces si uno busca empresas buenas que quiere decir bien gerenciadas con marcas y distribución pues mal haría después con una posición arrogante ir a decirles yo le voy a decir usted como hace lo que por definición encontramos que hacen ustedes muy bien entonces lo que decimos nosotros es si llegamos a una empresa es que ellos saben de esto más bien aprendemos de ellos integremos las sinergias y trabajemos juntos y traigamos aprendizaje de allá hacia acá y finalmente también de aquí hacia allá eso se hace si hay respeto por las personas las culturas el consumidor y si hay ante todo humildad y actitud de aprendizaje y esto no me canso de hacerle énfasis por una cosa el peor de los males en las empresas es la arrogancia y la vacuna contra la arrogancia es la humildad y la actitud de aprendizaje si uno digamos en el medio local es normal que digan Utreza que machera de empresa y lo han hecho bien pues la verdad si pero con humildad decimos pero falta mucho y somos muy chiquitos y todavía tenemos que mejorar mucho para verdaderamente ser una empresa digamos de talla internacional entonces si no es no es despreciable y hay que reconocer las cosas pero el día que uno crea que es que es el berraco ese día está equivocado es que es el mejor que es el muy bueno en esto entonces la manera de vacunarse contra la arrogancia empresarial es la humildad y si los equipos se integran con respeto y con humildad es una fórmula súper potente porque la gente entrega desprevenidamente sus capacidades se integra y hay colegaje cuando hay el conquistador y el conquistado lo que produce son prevenciones rechazos bloqueos y hasta mostrarle al otro que estaba equivocado y para mostrarle que estaba equivocado pues hasta hay que hacerlo por la vida que él fracase y eso es fácil hacerlo en la vida de los negocios entonces esto es fundamental y lo otro es consistencia en la ejecución como les decía desde el principio el camino de la internacionalización es un camino de aprendizaje de mucha incertidumbre que es estrategia al fin de cuentas es una gestión empresarial en un mundo de incertidumbre entonces es tener estrategia para llegar a unos objetivos y una vez definidos los objetivos y la estrategia de cómo lo va a lograr hay que tener esto consistencia en la ejecución porque otra de las grandes fallas de las empresas es que hacen unos planes fabulosos muy bien elaborados y muy bien formulados y con consultores y yo no hay que muy bonitos taques se hace un documento y queda en un cajón y después no se ejecuta buena parte del logro de los objetivos está en la ejecución la definición es solo una parte y entre otras si uno se pone a ver los planes de las empresas que ya son cada vez más públicos nosotros conocemos los planes de Nestlé y de Kraft y ellos conocen los de nosotros la receta no tiene misterio la diferencia la hace la ejecución y si uno mira el plan estratégico del grupo no treza puede ser muy parecido en algunos aspectos al de Kraft o al de Nestlé al de colombina en fin en muchas empresas si uno ve elementos iguales todos decimos queremos crecimiento rentable queremos diferenciación expansión internacional lo que decía ya calidad de servicio al cliente las mismas cosas clima organizacional todos podemos formularle el plan muy parecido la diferencia es como es que ejecuta cada empresa y esa es la diferencia aquí ejecución pero además de manera consistente eso pues digamos hablando de aprendizajes yo creo que el núcleo de lo que más le creemos de todo lo que les voy a hablar hoy está aquí está aquí en esto esto es una característica es una matriz liviana en la matriz trabajamos cuatro personas porque como les decía es una estructura que está basada en los negocios con autonomía estructura por negocio actividades comerciales segmentales les decía lo de los segmentos y actividades de apoyo especializadas eso es descriptivo pero lo diferenciador está aquí y aquí uy perdón y aquí eso es lo otro diferenciador talento humano que se vuelve es normalmente es muy usado como frase de cajón el talento el activo más importante para nosotros no es ninguna frase de cajón y eso es eso es la empresa eso es la la diferencia y la diferencia la hace esto es ver la organización conformada por un ecosistema de seres humanos donde uno vincula al ser y se desarrolla el saber hacer uno llega en los estudios hasta los superiores y aprende unas competencias en fin pero tiene unas y tiene unas competencias ciudadanas unas competencias básicas algunas competencias que le da su formación pero y hay mucho después por desarrollar el saber hacer el saber hacer las cosas que se dan pues ya en el trabajo pero lo que uno no en la empresa no le da a las personas que llegan es el ser las competencias del ser humano no se las ya eso viene entonces uno más bien construye sobre ello y lo que hay que entender es que uno vincula al ser y en el camino se desarrolla el saber hacer el ser crece pero el saber hacer se desarrolla y entonces es entender esa esa riqueza de ser humano que llega y que es el talento y que es con lo que vamos a trabajar en el tiempo y entonces esa es la base de todo y entonces ahí vamos todos creciendo juntos en lo profesional pero ante todo trabajando con muy buenos seres humanos y es en la selección de personas en Grupo 1-3 los criterios que más pesan no es si sacó 5 en la universidad o si sabe pues es muy buen matemático yo no sé qué o cosas de la forma del saber hacer no es son cosas que buscan medir la calidad del ser las competencias básicas del ser humano y luego hay unos programas también dentro del tema de ser humano de participación de sinergias de innovación unos programas no va a gastarle tiempo pero si de innovación participativa los éxitos innovadores que son programas que estimulan la generación de ideas aplicadas porque la innovación es creatividad ejecutada entonces si tiene éxito una innovación se llama éxito innovador se premian se reconocen el año pasado fueron casi 1700 eso ya opera en todos los países y es algo que se vive las comunidades de sinergias es algo muy importante que son lo que antes llamaban las mesas de sinergia que uy qué pena con ustedes esto está largo voy a acelerar un poquito estas son mesas de sinergia como en en cada una de las disciplinas hay prácticas ejemplares y Magix es nuestro modelo de innovación la corporación Vidarium que es la de investigación en bienestar nutrición y salud la gestión del conocimiento tenemos un modelo de gestión del conocimiento que se llama KPMM bueno y la dimensión sostenible que ya les había mencionado voy a pasar rápido porque esto para que vamos a la parte importante final el gobierno corporativo importantísimo en una empresa que está en la bolsa de valores y que ha estado pues que está comprometida con las mejores prácticas de gobierno corporativo y un sistema de compensación variable que va alineado con los intereses de los accionistas es decir basado en EVA en valor económico agregado es decir si hay EVA hay bono si no no hay bono y ya hablemos finalmente del modelo internacionalización y generación de valor que esto ya es poner nuevamente como en contexto de cómo una empresa se internacionalizó en el tiempo nosotros pasamos de que unas empresas exportadoras en una economía cerrada entre los años 60 y 90 Colcafé fue una empresa que nació con una visión internacional desde el principio pero una empresa en una economía cerrada que vendía desde Colombia como vendía Noel o chocolates algunas excedentes exportables luego vino la época de las alianzas en la apertura económica del 90 hacia adelante algunos recordarán las alianzas con empresas venezolanas que nos distribuían nuestros productos allá a cambio de que nosotros distribuéramos sus productos en Colombia ellos hacían lo propio allá con los nuestros luego del 2000 hacia adelante ya fue crear una distribución propia en la región estratégica y luego las plataformas productivas que es ya adquirir empresas y crear unas plataformas integradas esto está aquí un poco más detallado en esta época de empresas exportadoras marginales había una capacidad sobrante unos excedentes exportables se vendían a través de distribuidores nosotros no conocíamos al consumidor allá el distribuidor nos ponía pedidos y le vendíamos unos productos y tenía una rentabilidad marginal si hay capacidad vendíamos un poquito más y se ganaba plata o a veces no si el tipo de cambio favorecía con las alianzas se dieron los primeros pasos de internacionalización se empezó a conocer los mercados de otros países se empezaron a formar equipos idóneos importantísimos gente que empezara a entender cómo es el consumidor colombiano venezolano qué prefiere el ecuatoriano y tal operación continua ya no era marginal cuando había capacidad sobrante sino ya más continua porque había el compromiso de mantener un suministro pero eran alianzas temporales una vez uno conoció de cómo distribuir en Venezuela y ellos cómo hacer lo propio acá como fue Mavesa del grupo polar pues entonces ellos crearon su distribuidor aquí la distribuidora polar y nosotros creamos la cordialza de Venezuela entonces cada uno ya desmontábamos eso y cada uno seguía solo que siguió esto la creación de la distribución propia en la región estratégica en la región estratégica definida basada en competitividad donde éramos competitivos la creación de esas cordialzas la distribución propia exclusiva la construcción de marcas que les decía todo eso presupone conocimiento del consumidor de acuerdo a ese conocimiento hacerle un portafolio adecuado a cada mercado los gustos son muy distintos entre países y entre regiones el grado de dulce de condimentos de es muy muy diferente los gustos eso implicaba ya tener un talento en unas culturas más integradas pues un talento más integrado a las otras culturas y ya aquí se empezaba a crear valor en la internacionalización esto era estas fueron etapas previas marginales pero aquí ya empieza uno a crear valor y esta ni hablar ahí si se crea más valor en unas redes de valor porque ya se hacen adquisiciones en varios países donde hay acuerdos de libre comercio entonces puede uno empezar a hacer integración compañías con marca y distribución el go to market cierto una compañía adquirida tiene buena marca tiene buena distribución y uno le lleva productos de otros orígenes entonces ya la compañía por ejemplo de Perú o de Centroamérica lleva sus marcas pero también lleva marcas colombianas llevan marcas peruanas llevan marcas americanas y entonces se va aprovechando ese go to market y ahí entonces se da ese vehículo para intercambio entre plataformas las sinergias entre todas ellas ahí si el talento es mucho mayor la necesidad de tener un talento multicultural aunque todos hablemos español de México para abajo hablamos muy distinto somos culturas muy distintas y hay que entender esa multiculturalidad y ahí si se crean redes de valor ya para terminar bueno unos criterios de cómo escoger mercados que es lo que hacemos con entre otras con la metodología del foro económico mundial las fichas de país donde califican los países en los grados de desarrollo y entonces lo que miramos es los mercados y cuáles son las capacidades del grupo no treza uno debe mirar el mercado y sus oportunidades y sus capacidades para ver cómo dónde caza eso que miramos mercados dinámicos grandes preferiblemente y estables también la elección de Venezuela pues eso la verdad allá seguimos y lo vemos con largo plazo pues nos ha sabido a cacho y es una historia pues difícil pero vamos bien y ya seguimos y vamos a seguir la vida las empresas es más larga que la vida mandataria entonces hay que tener visión de largo plazo pero la estabilidad vale mucho cuando uno se la juega a un país y se la juega a hacer publicidad y a hacer inversiones y a hacer inversión de mercadeo eso no puede estar uno on off no puede estar diciendo pare porque yo no sé qué y siga porque sí no si la jugamos en tal mercado la jugamos y es a 20 años y entonces la estabilidad vale mucho y eso hay que compararlo con el talento uno es competitivo en unas partes no en todas hay que ver donde no es competitivo y no dar peleas que uno va a perder y conocimiento talento y conocimiento donde la mano y buscando consolidación y escala esa cosa esa fertilización cruzada entre plataformas es muy valiosa todo esto genera valor estamos convencidos que sí y lo hemos medido aquí como se mide el precio de la acción de Grupo 1-3 antes chocolates en 10 años esta línea gris es el índice de la bolsa de valores de Colombia el índice el IGBC y la línea verde es la acción de Grupo 1-3 en el tiempo miren como se movía muy de acuerdo al índice esta es una acción entre otras de bajo beta de baja volatilidad entonces normalmente una acción de alimentos se mueve con los índices pero miren como el mercado empezó a valorar que las adquisiciones cada vez nos fuimos alejando del índice el índice en este periodo se multiplicó por 13 nuestra acción por más por 23 y esto se dio porque el mercado valora que la empresa no depende de un solo mercado sino ya de más mercados hay diversificación y esto finalmente genera valor con esto quería terminar diciendo esa es una historia que faltan muchos capítulos que hemos hecho los primeros ha sido gratificante no ha sido fácil pero definitivamente ha sido gratificante y para los accionistas ha generado valor y ha pagado con eso termino muchas gracias y vamos directo a la parte de preguntas creo que con eso ha aceptado a los mares pequeños quien tenga preguntas pues le damos la mano y le damos buenas noches al principio de la conferencia usted decía y estoy de acuerdo con usted en el tema de que el TLC trae muchos mejores más beneficios que perjuicios a la sociedad y que no se puede mirar el TLC no puede lograr tener contento a todo el mundo sin embargo la población más afectada del país es la más vulnerable y los más beneficiados son las empresas más ricas como las empresas o como estos grandes beneficiados pueden ayudar a que los grupos más vulnerables puedan no verse tan afectados si muy buen punto muy importante con una observación yo diría que los más beneficiados no son necesariamente las grandes si los hablando de población los más beneficiados si son los los segmentos de la población mejor preparados que son quiere decir los mejor educados pero no necesariamente los ganadores son las empresas grandes y los perdedores de empresas chiquitas hay unas empresas grandes muy amenazadas y si no nos movemos yo les digo cualquier empresa grande es vulnerable a la competencia y puede ser un perdedor yo me refería era como a segmentos de la población pero sigue siendo válida la pregunta de que como las empresas pueden apoyar digamos a que la población más vulnerable y a que todos los segmentos de la población jueguen mejor su rol para que el país y la comunidad sea más competitiva totalmente válida y eso se llama desarrollo sostenible que es un concepto más allá que la responsabilidad social y empresarial la incluye pero va más allá porque incluye la gestión que van de la mano económica social y ambiental la gestión que va en línea con tu pregunta la gestión económica social la pueden hacer empresas que sean prósperas y en la dimensión económica vayan bien y entonces puedan desarrollar gestión social pero también el desarrollo no se puede hacer a costa del planeta entonces por eso va de la mano también lo ambiental a lo social y a lo económico entonces por eso la sostenibilidad es la respuesta a eso y como lograr eso entonces en términos muy prácticos a tu pregunta la responsabilidad social y empresarial todavía tiene elementos un poquito de asistencialistas de ayudar porque como dicen algunos equivocadamente es que la sociedad no ha dado mucho y que devolverle a ella es un concepto equivocado lo que hay que hacer es desarrollar capacidades en la sociedad para que todos crezcamos ¿cómo se hace eso muy concretamente? te voy a dar ejemplos que están en la sostenibilidad no en la REC por ejemplo el desarrollo de tenderos ¿qué le va a pasar a los tenderos en este país? los tenderos tienen la gran oportunidad si se profesionalizan entonces dentro de la sostenibilidad está el tema de prepararlos a los tenderos para que sean más competentes en lo que hacen y con la fuerza que va a venir de las cadenas cada vez mayor y el retail moderno se defienden bien las tiendas las tiendas en Colombia se han defendido súper bien entonces en la cadena downstream hacia las tiendas que sean más competentes y sigan creciendo bien y hacia atrás en las cadenas hacia el campo con los productores en el caso nuestro nosotros somos la expresión industrial del campo entonces trabajar con los productores desde los cultivos de cacao de maní de café de muchas cosas criadores de cerdos de reses en fin para que sean cada vez más productivos y no se los coma la amenaza cuando llegue el suministro desde afuera entonces es una visión de sostenibilidad de cadena de toda la cadena para que entre otras no es que estas empresas que tienen plata repartan un poquito de la plata para que el otro un poquito en el cuento de confucio del pescado no es definitivamente vámonos todos a pescar juntos y aprendamos a pescar muy competentemente para que cada uno en el rol que tiene le vaya mejor a la cadena y le va mejor al país y de esa manera entonces se busca que no hayan poblaciones vulnerables que le va bien como el retail moderno que se quiebre la tienda y se quiebre el productor importamos todo de otras partes ese no puede ser el escenario a lo que tenemos que buscar caminar juntos es venga seamos todos más competitivos los sectores marchan al ritmo del vagón más lento y hay unos sectores que se quedan rezagados eso si es inevitable y uno no puede pues hacer lo que los otros no hacen por sí mismos pero lo que se busca es llevar a todas las cadenas en un crecimiento sostenible y sustentable en el tiempo por allá también había doctor piedradita buenas noches mi pregunta es la siguiente en algún momento ustedes han evaluado la posibilidad de que la empresa Nutresa llegue a un punto en que sea adquirida por otra empresa multinacional o o de otro sí sí es otro tema muy importante y va medio asociado a toda esta visión un poco de país y de que le corresponde pues a la empresa privada colombiana y todo eso empiezo por decir que por acá han pasado prácticamente todas las multinacionales diciendo ustedes estarían para la venta y los queremos comprar ya eso no tiene misterio y eso es seguido y es desde ese año no es de esta aceleración de los últimos días cada vez van a venir a seguir viniendo pero ya se convencieron que no está para la venta después de repetirlo muchas veces pero de verdad después de repetirlo muchas veces y además porque el control está asegurado en el llamado GEA el control de estas empresas está de forma recíproca pero es que además hay una visión detrás de eso es una convicción de que las empresas colombianas tienen un rol nacional para cumplir si uno mira Argentina los argentinos le vendieron a las multinacionales sus empresas hace muchos años y las empresas que funcionan en Argentina no son de capital argentino y si uno mira la gestión de una empresa que es foránea en un país normalmente son empresas mucho menos comprometidas con el país y con las cadenas productivas entonces nosotros tenemos una convicción y es compartida y es de los accionistas en fin de que estas empresas tienen un rol para cumplir que no se deben vender que deben seguir siendo colombianas pero también hay que decir una cosa tratándose de empresas inscritas en la bolsa donde muchos accionistas lo que quieren es un retorno sobre su acción y si compraron a 21 mil pesos y llega un accionista extranjero y dice yo le pago 35 mil pesos la acción ¿cómo le niega uno esa posibilidad a los accionistas? entonces ¿cómo se da eso? con la generación de valor en la medida en que el retorno sobre el capital que la empresa logra sea mayor que otras opciones de inversión porque la cuenta que ese accionista va a hacer es bueno yo vendo esto que la suscribía a 21 mil pesos la vendo a 35 y ¿qué hago con esa plata? ¿dónde la pongo? que me rente más de lo que está rentando esta empresa entonces siempre y cuando uno sea la mejor opción y crezca más así la línea vaya por encima del índice tiene el sustento para decirle a los accionistas hagamos país pero no por romanticismo ni cuento sino porque estamos creando valor y usted va a tener un retorno aquí mayor que en otras alternativas de inversión pero con la convicción de que hay un rol para cumplir y mientras uno lo cumpla bien el mercado lo reconozca eso se justifica doctor cuando las empresas están iniciando sus procesos de internacionalización surgen problemas como el que usted mencionaba de que la gente al interior decide digamos que es prioritario o el mercado nacional o el mercado internacional ahora ustedes tienen resuelto esa situación con lo que usted denomina las plataformas productivas que es presencia internacional pero las compañías que están en ese proceso de internacionalización es un problema difícil y más cuando en el interior se está presentando un crecimiento hay ventas estacionales ¿cómo fue ese proceso y ustedes cuando se presentaron esa situación? si si eso es muy válido y yo creo que es una disyuntiva que nunca se resolverá porque en las empresas hay decisiones muy importantes permanentemente en cuanto por ejemplo asignaciones de capital el capital es finito por definición entonces esa capacidad de capital que uno tiene donde la invierte en el país o afuera y eso se traduce en muchas cosas no solo decisiones de alocación de capital financiero sino también de talento esas cosas son de inversión cuánto le invierte uno a la formación de eso que normalmente genera más lento de lo que generaría un crecimiento inmediato y cuando el país va muy bien el más difícil esa decisión porque normalmente la internacionalización mientras uno construye marca y distribución no tiene prima de marca por supuesto entonces tiene que vender más barato tiene que ser un seguidor de precios tiene que vender a descuento y eso va a tener siempre menor rentabilidad entonces es típico para cualquier empresa que tenga más rentabilidad aquí que la que tiene afuera mucho más rentabilidad en el país entonces eso ahí está la disyuntiva ¿para qué nos vamos a desgastar internacionalizándonos si esto aquí está muy bueno? si esto aquí está creciendo muy bien y cada peso que le invirtamos da un retorno más rápido en Colombia que lo que va a rentar en un país donde vamos a ser unos entrantes nuevos empezando entonces es un un equilibrio que requiere una definición y un de visión y sobre todo de visión compartida porque no puede ser eso no se da por órdenes ni del presidente si eso no hay una convicción no le paran bolas y listo y hacen su porque hay personas con diferentes responsabilidades entonces el gerente que tiene la responsabilidad del país siempre va a mostrar mejores resultados y en el corto plazo y si no hay una visión compartida de que nuestra visión va hacia allá y eso implica temporalmente tener menos rentabilidad pero la vamos a construir a futuro es un poquito ese balance entre el presente y el futuro de que las empresas tienen que estar construyendo futuro permanentemente aún así es a costa de gastarse un poquito de los pesos que genera el presente entonces yo creo que eso es una disyuntiva de siempre siempre se dará se nos ha dado siempre pero es una cuestión de tener una convicción una visión y teniendo eso ya uno determina el balance cuánto de esto lo dedicamos a crecer afuera hasta que afuera tiene valor de marca tiene construye algo importante que antes hasta puede sustentar o devolver creciendo más afuera o rentando más afuera que adentro nosotros tenemos ya plataformas que rentan más que las varias que rentan más que las colombianas y que no han dado más crecimiento con más margen de rentabilidad entonces en el tiempo es una apuesta en la que hay que ser consistente pero en el tiempo eso se va dando se va dando hasta que crea uno futuro crea futuro afuera y eso llega a digamos se paga porque al final de cuentas llega a ser un contribuyente neto por encima del desempeño doméstico con una aclaración adicional que me parece muy importante hacer cuando las empresas se internacionalizan uno no se puede internacionalizar con la base de vender barato el bajo precio que fue la promesa digamos la promesa de valor de mucha empresa colombiana o mucha empresa que se ha internacionalizado cuando teníamos mano de obra barata pero la mano de obra colombiana por productividad no es barata ya no y digo por productividad por kilo hora hombre producido a los salarios colombianos no es barata es inclusive relativamente cara entonces si uno basa su promesa y sostenibilidad futuro de que va a vender a precio barato porque somos mano de obra barata eso dura muy poquito entonces si uno se internacionaliza con eso lo coge una revaluación y lo saca una revaluación de un año o dos lo sacan porque esa es mayor que la diferencia en productividad entonces siempre y cuando uno construya prima de valor afuera eso puede llegar a construir una rentabilidad que después termine aportando de manera neta al país en términos de crecimiento y rentabilidad hacia allá es que hay que ir vamos a hacer la última pregunta doctor piedradito ustedes han adquirido empresas que tienen diferentes productos diferentes comunidades estratégicas de negocio ¿cuál sería como la recomendación para no caer como en perder foco o en perder como ese norte que ustedes tienen de crecimiento esa es como la primera pregunta y la segunda es si ustedes tienen dentro de ese crecimiento objetivos que sean de comprar o adquirir nuevas empresas si si muy importante y empiezo por esa segunda parte de tu pregunta uno en estos procesos tiene que cuidarse mucho de no anestesiarse por las adquisiciones las adquisiciones son muy efectivas y es la vía rápida el crecimiento y eso genera crecimiento y genera rentabilidad pero hay que separar siempre cuál es el crecimiento orgánico y cuál es el que le está dando qué capas adicionales de crecimiento se las dieron a uno las adquisiciones y por eso usaba la palabra anestesiarse porque si uno está haciendo adquisiciones activamente entonces va añadiendole capas de ventas a las empresas y entonces los números se van viendo muy bonitos pero puede ser efecto de de las adquisiciones pero qué está pasando al núcleo de la empresa al orgánico es muy importante entonces nosotros siempre separamos y la cuenta que primero miramos es el crecimiento orgánico de ventas y después el crecimiento total para asegurarnos que no es lo incremental por adquisiciones lo que nos da unas cifras positivas sino que es que el corazón de las empresas sigue saludable y el corazón es el crecimiento orgánico es la capacidad propia de la empresa a crecer y ese crecimiento orgánico se da por qué cosas son en estos bienes de consumo masivo innovación distribución y atractividad o sea el marketing la efectividad del marketing en la medida en que uno ponga esos alineados esos elementos y productividad para poder tener un buen margen a esos precios que se venden que le de a uno aire para hacer mercadeo innovación y todo eso entonces en la medida en que haya crecimiento orgánico el motor de las empresas está vivo y está generando si a eso se le añade eso genera flujo de caja libre y ese flujo de caja libre es el que se usa para las adquisiciones entonces ese es digamos el proceso entre orgánico e inorgánico que lo segundo es complemento pero lo primero tiene que estar vivo si lo primero no está vivo hay que activarlo antes de ponerse a hacer más adquisiciones porque de pronto uno termina expandiéndose más allá de sus capacidades entonces fundamentalísimo que lo orgánico siga muy vital y generando entonces esa primera visión en la métrica es primero cómo va lo orgánico y después cómo va el crecimiento y adquisiciones como primer punto muy importante de tu pregunta lo segundo el enfoque esa es muy importante también porque como le escuchaba un señor muy sabio decía una cosa que suena bastante elemental pero es creo muy importante en esto siempre habrá tierra alinde siempre habrá tierra que es de otro eso de pretender uno llenar todos los espacios que están cerquita es muy peligroso y cuando uno está por ejemplo porque uno define su negocio en qué negocio estoy uno dice estamos en el negocio de bienes de consumo masivo de alimentos de marca o eso y añada empacados en fin uno define en qué negocio está pero esas definiciones son muy amplias nosotros estamos en seis categorías y ahí pueden haber muchas más con esa tendencia de la naturaleza humana de ver el potrero al lado más verde entonces qué bueno entrar a yo no sé qué otra cosa y permanentemente están ofreciendo oportunidades adyacentes cierto dice uno a otra actividad a otra categoría pero finalmente hay que hacerle un chequeo a eso frente comparándole esas oportunidades frente a las capacidades y las capacidades son finitas y son la especialización tiene mucho valor el enfoque y el la experticia de una categoría digamos ser expertos heladeros eso es algo que vale mucho eso es algo muy especial y no se construye de un momento a otro y entonces es muy peligroso que uno tenga capacidad financiera y crea que entonces puede adquirir cosas más importantes las adquisiciones que la capacidad financiera no es el con qué lo pago sino con quién lo manejo si sabemos de eso el talento entonces eso de expandirse uno a actividades que no son las de uno hay que tener mucho cuidado creemos nosotros hay empresas pero también hay que tener cuidado de no cerrarse a oportunidades entonces ¿cuándo si dar esos pasos hacia los lados y expandirse un poco más? esta empresa ha hecho dos veces en los últimos 20 años o 15 que fue cuando era porque esto ha sido toda la vida chocolates pues casi 100 años casi 100 años galletas café y cárnicos los dos nuevos son pastas que se adquirió por allá en el 98 al 2000 y helados que fue el 2005 fueron dos salidas a unas categorías diferentes que requirió competencias diferentes que han sido muy exitosas pero no son fáciles y hay que hacerlas gradualmente en el tiempo y que las organizaciones tienen una capacidad de digestión limitada miren que una la hicimos en el 2000 terminamos pastas y solo 2005 2006 hicimos helados si hubiéramos hecho esas dos más o menos a la vez uno seguro se atraganta o no tiene las capacidades en red entonces yo creo que es muy importante también esa visión de enfoque donde uno no se niegue a oportunidades pero si vaya construyendo sobre unas capacidades que reconocen empiezan por reconocer no las capacidades sino las incapacidades uno debe ser más consciente de lo que no es competente y construir lo que si es competente pero tener muy claro lo que no sabemos hacer y no se meta allí eso es fundamental bueno muchas gracias agradecemos al presidente de Nutresa Carlos Enrique Piedraíta Arrocha por su exposición